Bueno, vamos a continuar con XCOM Enemy Within. El último día... A ver, cosas que tengo que completar. El último día maté un mecatoide. ¿Verdad? ¿Es posible? ¿Puede ser? Tengo una solicitud pendiente que puedo completar. Voy a perder todos mis núcleos de mecatoide, pero la puedo hacer. Perfecto. Y me dan ingenieros y 32 de dinero, lo cual no es mucho, pero tendré que haber comprobado cuánto me costaba vender los núcleos de mecatoide y que le den... Creo que a Estados Unidos. Si no, pues como si lo fuera que te den a Estados Unidos. Mis mecatoides son para mí, pero no, ya los he vendido. Pero bueno, ¿cuánto dinero? Ah, bueno, me han dado ingenieros. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. ¿Puedo construir alguna cosa? Quiero hacer lo de las armaduras de los robots. Seguramente la armadura conforma. Me parece que de defensa me vendría bien subirles un poquito. Pero bueno... Por lo demás, por ahora no me interesa nada. Acabo de venir de la fundición. Voy a volver a la fundición. El CM no lo puedo mejorar porque no puedo todavía eso. Construir instalaciones. Necesito que... Dios, no tengo ni para hacer un puñetero agujero en el suelo. Necesitaría hacer un agujero aquí. Y necesitaría construir un transmisor de satélite aquí. Porque creo que compré más satélites, pero no he comprado ningún transmisor. Y que se cree el transmisor tarda tiempo, porque el mundo está jodido. Sobre todo... África. Pero... Necesito construir el transmisor de satélite porque va a ser... Va a ir un poco justo el mes que viene. Para llegar al mes que viene. Estamos a principios del mes, pero lo quiero hacer cuanto antes porque construirse el transmisor tarda tiempo. Construir solo satélites, que creo que ya los mandé a encargar. Deben estar por ahí viniendo. Tarda tiempo. Por eso ya los empecé a crear antes. Pero construir el... El transmisor de satélite cuesta dinero. Y por dinero quiero decir 100 de dinero. Eso es malo. 100 de dinero. Eso va a ser difícil. No sé si tengo ninguna cosa que pueda deshacerme de ella. Ah, mira. Tengo otro núcleo del mecatoide. Se vende por 10. Me ha merecido la pena enviarlo a Estados Unidos. Por ahora os habéis salvado. Pero... Muchas cosas sin investigar. Muchas... No voy a poder... Necesitaría... 63 de dinero. Es demasiado. No lo voy a conseguir en una venta. Necesito que me aparezca alguna misión rápida y que me den dinero. O alguna misión del consejo. O alguna otra intercambio entre países. O alguna... O alguna misión de Exalt. Cuando hago la misión de Sol me dan como 100 de dinero. Creo que voy a esperar a que se... Investigue la armadura de caparazón y ya decido qué hacer lo siguiente. Y ya depende de lo que ocurra. Pero necesito... No recuerdo cuánto tiempo tarda en construir un transmisor de satélite. Pero necesito construirlo antes de final de mes. A buscar actividad. Creo que no tengo nada más que hacer. Solo por si acaso. Artículos. Alguna cosa de comprar. Pistolas, láseres y esas cosas. Tenemos... Tenemos todo bien. Todo estupendo. Todo maravilloso. Bien. La jefe de Kitina debería hacer algún día. Pero cuestan un montón de dinero. Dan bastante defensa y son buenas por ello. Pero... Cogí... Los satélites ya los tengo. Envié aviones a todos los países, ¿no? Por si viene un ovni, que también es una cosa que podría ocurrir. Voy a darle ya. No sé qué más tengo que hacer. Aunque con un poco... ¿Cómo? Oye, tú. Este país. No estaba en pánico. ¿Qué ha ocurrido? Ah, bueno. Claro. Vale. Propaganda. ¿Otra vez en Sudáfrica? Propaganda de sal... Tiene... Que aparezca mucho que los de Exholt ataquen a un sitio. Tendrá más que ver si la base de Exholt está en dicho sitio. Porque, por dios, están en Sudáfrica y por esa zona que no cagan. No me dejan tener África. ¡Mira! Exholt. Estupendo. Operación encubierta. Joder. Sudáfrica y Nigeria siempre han estado... No. Creo que fue Egipto la otra vez. Pero vamos. Está en una de las tres. Tío, no puede ser que estén todo el rato por aquí. Operación encubierta. Seguro que no tiene nada que ver y me están engañando totalmente. Pero... Me acabo de dar cuenta de un problema. Girar. Cloud. No tienes pistola láser. Me vendría muy, muy, muy bien que tuvieras pistola láser. Antes de ir para allá... Joder. No sé darle a los botones. Puedo para otra pistola, ¿no? Voy a crear una tercera pistola láser. No sé por qué no la creé antes. Como no tardan tiempo, oye, viene muy bien. Si no, de todas formas, se la daría a Girar y se la quitaría al otro para dársela después. Tampoco pasa nada. Operación encubierta. Ya estoy. He tenido que dejar que los de Exholt me ataquen. No tenía dinero para poder investigar dónde están los de Exholt. Pero oye... Ya han aparecido ellos mismos. No pasa nada. Eh... Girar. ¿Estás por ahí? ¿Quieres una pistola láser? Claro que sí. Mira qué bonita. Eh... Te pega con el color de los ojos. Vamos... Para... A cancelarlo sin querer. No. Me acostumbro a los botones. ¡Claud! Veste por ahí. Suficiente. ¿Cuánto será en cinco días, verdad? Seis días. Dentro de poco. Mmm... Necesito... A ver, lo bueno es que el dinero que me va a dar esa misión... Me va a servir para construir la... Si la cumplo. Hay que suponer que la cumplo. Puedo construir... El transmisor de satélite. Pero... Seis días... Diecinueve de julio... Espero que no sea demasiado tarde. Tampoco creo que pueda hacer gran cosa para poder construir antes... El transmisor de satélite. Si no... No puedo vender mucho más. A ver si la siguiente misión a lo mejor me dan dinero... El consejo solicita conexión directa por un canal seguro. ¿Qué queréis vosotros? No contaba con vosotros. ¡Oh! Eh... ¡Gracias! No. Mr. Proper. Muchas gracias. Mira, ya no tengo que... Ya no tengo que arriesgarme a esperar más tiempo. Eh... ¿Cómo va tu calva? Bien. ¿La has hecho a Betún? Perfecto. Me parece estupendo. Voy a hacer la misión. ¿Por qué no? No... No pierdo nada. Eh... A lo mejor a Marshall. No... No mires Marshall. Bien. Tengo todas las armas láseres. Tienen las cosas equipadas. Es una misión con alienígenas. Puedo capturarlos. Eh... Todo parece estar en orden. A lo mejor me he planteado una cosa. Aunque no lo voy a hacer para esta misión. Pero se me ocurre... Que a los francotiradores... Como no van a estar mucho en la batalla... Ponerles más armadura va a ser un poco... A lo mejor no necesario. Se me ocurre que a lo mejor les debería poner... Botiquines. Y que sean médicos... Por si acaso. O sea... Si me matan al médico que tengo ahora mismo... Pues estoy jodido. Porque no puedo revivir a nadie más en el caso de que caiga. O sea... Si pongo a estos dos de médicos así un poco... Primeros auxilios... Una cosa extraña... A lo mejor podría salvar a alguien en caso de que el médico caiga también. Lo malo es que no van a poder revivir de que se queden de pie y vuelvan a la batalla. Pero oye... Van a vivir. Que ya es algo. Tal vez para la siguiente misión. Esta misión es reducción del pánico. Me va a reducir el pánico. No me he fijado en dónde. Pero ojalá en Sudáfrica. Oye... Que por ahí está jodida la cosa. Voy a empezar ya y eso. Porque creo que no tengo nada que cambiar. Así que... Vamos adelante chicos. Equipo principal. Equipo alfa. Hacerme sentir orgulloso. Por dios. Últimamente está la cosa un poco regular. Y lo que es el sentimiento de orgullo pues lo tengo atrofiado. Pero... Todo se puede solucionar. ¿América? ¿Canadá o Nigeria? No lo sé. ¿Nigeria he dicho? Canadá quería decir. O Alaska. No sé por qué he dicho Nigeria. Habla de los trenes otra vez. ¿Por qué tenemos que ir a ver los puñeteros trenes canadienses? Que todavía utilizan vagones de estos de madera súper anticuados. Eh... Por lo visto la revolución industrial no llegó a Canadá. Están ahí con su sirope de arce totalmente encerrados y... Y no se enteran de las novedades tecnológicas del resto del mundo. Se han... Se han quedado ahí en el norte. Ahí súper aislados. Y pues claro, no se enteran. Pero... Bueno. Es desactivación de bombas. Estas son esas fáciles. Los alienígenas se han puesto a cargar un artefacto explosivo por los alrededores. Tenemos que localizar esa bomba y desactivarla antes de que sea demasiado tarde. Gracias jefe central. Recibimos niveles de calor poco usuales en la zona. Los alienígenas están utilizando algún tipo de nodos de energía portátiles para cargar su bomba y prepararla para la detonación. Si logran desactivar ese equipo tendrán más tiempo hasta dar con el explosivo en sí. Objetivos actualizados. Vale. No sé por qué he dejado que me repitan lo mismo que ya sé, pero... Oye. Ellos sabrán. Vale. Okamoto. Creo que el plan inicial va a ser el mismo de siempre. Me voy a acercar lo más que pueda. Ya que está muy cerca la primera bomba. ¿Me están poniendo el tutorial de cómo desactivar la bomba? Ya hicimos una misión de estas antes. Gente. Jefe central. ¿No te diste cuenta de esa misión? Estabas seguramente viendo a ver si la mujer te estaba poniendo los cuernos otra vez y no se enteró de la última misión de desactivación de bomba. Esperaba que podía haber alienígenas aquí, nada más moverme, pero... Supongo... Pero tenía las tropas muy cerca de la primera bomba, así que no me estoy jugando tanto. Okamoto, de todas formas, la voy a hacer que recule. Pero la voy a mover la última por si acaso aún puede disparar con la pistola o algo. Tío, en serio. Esto ya lo he vivido. Nadie más se acuerda de que hicimos la misión. Mira, le voy a dar. Explícame lo que le he dado. Ah, no. La frase de desactivar... No, ahora sí. Se ha desgraciado. Vale. Posibilidades... 81 me gusta más que cosas que no son 81. Este tío está muy cerca del otro grupo que todavía no se ha movido. Probablemente le pueda disparar con ellos, así que voy a dispararle a este otro... Son hombres delgado. Ahora mismo estas misiones, ya digo, no me parecen tan difíciles como las otras. Pedersen. No. Eh... Johansen. Bien. Sabía que podías ver a alguien antes de moverte. Me parece estupendo. Disparar a la cabeza no va ni a merecer la pena. Buen trabajo. Buen trabajo. Me encanta no mover al segundo francotirador. Siempre puede pasar alguna de estas. Bien. Eh... ¿Alguien más ve algo? ¿Quién puede correr más? Porque creo que va a ser un factor decisivo. Con la pistola. Con la pistola dudo que la mate. Dudo que lo mate. Aunque ahora hace más daño. Ya veremos. Si no tengo a nadie más que pueda disparar, disparo con la pistolita. Konig. Hombre, Konig. Vale, ya está. Me parece que no va a haber mucha duda al respecto de lo que hay que hacer. Konig, no me acordaba de ti por algún motivo. No sé muy bien por qué. No te has hecho invisible. A lo mejor corre y disparar no activa la invisibilidad. Ya, no lo sé. Voy totalmente a ciegas con lo que voy a disparar. No he hecho doble toque. ¡Qué despiste! ¿Por qué no he hecho doble toque? Estoy corriendo demasiado. No es bueno correr demasiado. Las prisas no son buenas. No sé si lo vas a ver. Tal vez sí. Mira, estaba dudando de ti. Marshall, vaya. Otro 50%. Tú mismo. Si uno va y le da. Buen trabajo. Oye. Hoy era el día. Me parece que no fue en la otra partida de los trenes, pero hoy ya tocaba matar a alguien. Estoy razonablemente orgulloso. Orgulloso entre comillas. Todavía no estoy... No es una cosa así loca, pero oye. Has matado a uno. Buen trabajo. Buen trabajo. Todo perro le llega a su día. Creo que no me quiero alejar demasiado. Voy a correr. Esto va a ser arriesgarse demasiado. Voy a ponerme así. Entre medias de Koenig y Okamoto. No quiero ver cosas que no hayan visto estos dos. Y este ya dispare con él, así que no lo puedo mover. No me ha dejado a nadie vivo, ¿verdad? Sería una desgracia. No. Perfecto. Bien. Pues... Voy a mover a esta mujer. Ahora que sé que los robots pueden desactivar las bombas, por algún motivo pensaba que no podían. Y... No sé si puede ser eso la bomba, pero creo que es más grande. ¿O eso de ahí? ¿Eso de ahí puede ser la bomba? Koenig, te ha tocado. Lo hemos echado a suertes y te ha tocado. ¿Dónde estás? Hazte invisible ahora. Necesito ver una cosa. Aunque creo que voy a desactivar eso ya que estoy ahí. ¡Ajá! ¿A quién hemos visto? ¿Hola? ¿Ross? Se ha apagado el segundo de energía. Gracias, Sen. Nunca lo hubiera adivinado. Son otros tres hombres delgado. Ah, en ocasiones como esta me da lástima no traer a Andersen en las misiones. Porque un misil aquí viene súper guay. Tengo a alguien con granadas serenígenas. Creo que es Koenig. Está un poco lejos. Voy a seguir avanzando a ver qué me dice. Pero no. Esto no es la bomba definitivamente. Estará por esta zona de aquí atrás o más adelante. No lo sé. Pero por ahora... Comparado con las cosas a las que me estoy enfrentando. Berserkers... Y de todo. Esto no es nada. Hombre delgado, ya ves tú. Que vengan. De tres en tres. Voy a seguir moviéndome por aquí. Porque ahora te hace invisible, tío. Estaba en cobertura completa hacia ellos también. ¿No? ¿Dónde estaba cubierto? Estaba cubierto aquí. No era cobertura completa hacia ellos, pero... No me lo explico. En mi opinión. Aunque esté hecho de que si paso por una zona en la que me verían... Aunque sabemos que es mentira. En la última... No sé si fue la última o la penúltima misión. En la última misión me metí en una cobertura en la que me estaban flanqueando. Se veía la propia cobertura en rojo y el tío seguía invisible. Y otras veces se hace visible porque sí. Está mal hecho. No. Las normas de la invisibilidad no están claras. Me da igual. Podéis rebatir de la forma que queráis, pero... No se sabe cuándo te vas a hacer visible y cuándo te vas a hacer invisible. Es ridículo. Ahí se ha hecho visible porque ha querido. Ha ido a otra cobertura completa. Por aquí a lo mejor me veían, pero da igual. A veces se ha ido a una cobertura roja. Roja. Donde definitivamente lo estaban flanqueando y seguía visible. Seguía invisible, quiero decir. Así que todavía no me lo explico. Okamoto, no te he movido este turno, ¿verdad? Porque tienes que encargarte de ese tío de ahí. A veces jode mover al tío y ya saber... No poder volver atrás de que has movido al tío ese y se hace visible porque le apetece. Bien. Tú ya vas a estar muy lejos, Murdock. Necesito que te muevas. Aquí parece un buen sitio. Seguramente sigan viniendo por aquí abajo. Y si no voy a mandar a los otros pa'lante. Así que... Bien. Necesito visibilidad. Y esta me parece una forma de hacerlo. A ver. Creo que las voy a dejar en guardia. No sé por dónde me pueden salir. Puede que uno me venga por aquí dentro. Puede que el otro me venga por aquí. Si dejo a Wilson a lo mejor por aquí en guardia. A lo mejor... Incluso los ve. ¿Quién sabe? Porque lo que es ahora no. Tiene que haber matado a alguien con otro y dejar a Okamoto en guardia que tiene oportunista. ¿Ha fallado? Bien. Fuego hostil a esta posición. Ah, coño, es verdad. Cómo me gusta esta ventaja. Mátalo, porfa. Ah, lástima. Pero lo has intentado. Fragmentos en el sistema óptico. ¿No? Okamoto, tú ya has matado a mucha gente. Queremos que suba también un poco Murdock, ¿no? Johansen. ¿Por qué intento hacer disparos a la cabeza? No es necesario. O sea, si le das lo matas. No puedes quitar menos de 4 de vida con el rifle láser que yo sepa. Konig, ¿te quieres hacer invisible ahora? ¿No? Vale, no pasa nada. Vamos a ver. Invisibilidad. Vale, sí se ha hecho invisible. Voy a seguir golizmeando. Si puedo investigar mientras soy invisible. Eso que me llevo. Y ha visto a la alienígena. Que está a tomar por culo de la vida y del amor. No, es otro grupo nuevo. Y creo que esto es la bomba. Vale. Bien. Eso ya sí que no lo vamos a ver. Ni de coña. Me pregunto hasta dónde me puedo mover sin ver a ese grupo. Imagino que toda esta zona de aquí estará más o menos a salvo. Wilson, lo vas a comprobar tú. Quiero ver si ves a ese grupo o no. ¡Ay! ¡Hola! No me acordaba de ti. ¿Te lo puedes creer? A ver si lo veo con francotirador. Perdona que esté invadiendo tu espacio personal. No veo al otro grupo. Eso es lo que quería saber. Eh... Pues mira, ya que estamos... A pederse. Mátalo tú misma. Debería matar a gente con Wilson. Está a punto de subir. Debe estar a punto de subir al máximo rango. Y... Y no lo estoy dejando. Le estoy... Ahora mismo le estoy limitando. No... No puede avanzar. No puede crecer. Y... Con Marshall yo vendré por aquí. Por atrás... Ah, espero que no haya nadie más por aquí. Suelo haber tres grupos de alienígenas antes de que empiecen a venir las oleadas. El resto de gente no ve a nadie. Tendré que acercarme allí lo máximo posible. Pero en un solo turno no voy a poder. A ver... Necesito vigilar eso. Necesito vigilarlo... Por aquí más o menos. Si solo tuviera una cobertura buena para mirar para adelante. Ir acercándonos y... Y ya veremos. ¿Al otro lo moví? Ah, claro, sí. Disparé al principio también con... Con Johansen. Vale. Uh, si solo pudiera subir aquí arriba. Que no puedo, ¿verdad? No. No estaría más... No estaría de más... Activar alguna cosa de estas para darnos algún turno extra. Pero en cuanto me mueva ahí dentro se van a mover. Eh, gracias, eh, gracias. Voy a ver hacia dónde se mueven. ¡Mierda! Hay otro grupo más. Con esto no contaba. ¿Habéis visto al otro grupo? ¿Habéis visto al otro grupo? ¡No! Bien. Si ese grupo está fuera de juego... Por lo menos por ahora me viene bastante bien. Claro. Que este no vea a nadie, por algún motivo. Tengo que encargarme de los tres de arriba. ¡Hombre! Pues ponerlo como tú aquí va a valer para algo. Creo que aún no los ve, pero en cuanto mueva a Andersen... Acabe la posibilidad de ver a esos tres. No puedo hacer otra cosa. Ah, es verdad, Wilson está en guardia. Wilson, acabo con ese. Acuérdate, posibles promociones y eso. Bien, bien, bien. Lo malo es que ahora va a haber más de los necesarios. Veo a gente, con eso me vale. Me valdría un porcentaje un poco más alto. Porque me parece un segundo símbolo aquí y aquí no hay nadie. Bueno, dispárale. Sesenta y pico por ciento. Era ya demasiado poco. Murdo, ¿qué estás a tomar por culo? Mierda, hay dos. ¡Oh! P.A.T. No es tan malo. ¿Puedo matarlos de una? Buen trabajo, Connie. Nos han podido poner en guardia. Los hubiéramos visto. Ganada de alienígena. Hasta luego. No queremos nada de lo que nos vendéis. Podéis iros por donde habéis venido. Gracias. Vuelta abajo, Connie. Así me gusta. Ha subido de nivel, no me he fijado. Y... Todo depende de Marshall. El fin del mundo aquí, señoras y señores. Voy a coger lo de la bomba. No por nada. Pero... Marshall, venga, noventa y tres por ciento. No me falles. Parece que han ganado algo de tiempo, pero aún habrán de darse prisa o... Bueno, ya saben. Sen, no me cortes el rollo, tío. Que estamos en racha. Que esto está prácticamente hecho. ¡Puedo subir! ¡Bien! ¡Bien! No podía pedir nada mejor. Oh, gracias. El tonto que ha puesto una escalera al lado de ese tren. Esto es lo mejor que podía haber pedido. Vigilar la zona de la bomba. No una zona eleva de mierda. Y otro alien. ¿De dónde ha salido ese? Uno, dos. Tres. Cuatro. Puede que incluso me falten dos. ¡Mierda! Hay más alienígenas vivos de los que pensaba. Pensaba que había matado a todos y me falta uno o dos. Tenía que haber contado antes. Pues se aparece por ahí, pero no puedo hacer nada. Gracias a que le puse la armadura a esta tía. No creo que la maten, pero aún así. ¡Quedan dos! Porque me había confiado de que los había matado ya todos. ¡Venga ya! Todo está por ella encima. No se te ocurra. Bien. Crítico, ¿por qué no? Okamoto, venga. Vengate. Pero para la siguiente misión me temo que vas a tener que descansar en casa. ¡Qué putada! No tengo botiquines mejorados, ¿verdad? ¡Doble toque! ¡Ay! Siempre lo desaprovecho. Bueno, irás acercando a la bomba. Esto es malo. Voy a intentar poner aquí a Johansen si puedo, ya que estoy... Aún queda uno vivo. Pero bueno, Johansen no va a poder hacer disparar este turno tampoco, así que... Sube para allá arriba y si ves algo... ¡Qué mala leche! Para la de Exol no voy a poder llevar a Okamoto. Vale, ya lo he visto. ¡No! Ya lo había visto. ¿Dónde te has metido? Hombre delgado. ¿Será posible? ¿Alguien puede moverse para delante? No veo. Wilson, mira a ver si lo ves y si lo ves lo matas. Si no está en guardia. Joder, no te creas. Necesito aprender a utilizar las pistolitas de plasma. Va a ser notable la diferencia. Vale, para ti. Sube de nivel, anda. Ya estoy cansado de que estés ahí... Ha encendido, perfecto. Todos en super mega ultra nivel máximo... Tres mil... Ahora... Tomar posiciones defensivas. Voy a ponerme por aquí... Y recargar. Conig, te necesito en un sitio donde puedas ir a correr y disparar a la gente. Como por ejemplo, puede que por ahí. Y si coges el camino más largo, mejor. Y supongo que deberé cubrir ese frente también. Aunque Okamoto ya va a ver bastante por ahí. Me voy a poner más o menos por aquí. Con Marshall y creo que debería estar cubriendo más o menos todo. A lo mejor a Wilson lo muevo un poco para allá. Tal vez le cure la vida a Okamoto con... Aún no vienen los alienígenas, que le den. Voy a subir aquí arriba un segundo. Voy a curarle la vida por si acaso en la siguiente misión se toma menos días de baja. Sería bueno. A ver... Vamos a activar la bomba y van a empezar a caer gente del cielo. Así que cuidado con eso. Recarga. Voy a poner por aquí por un poco más de visibilidad. Conig... 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 Yo qué sé. Recarga por si acaso, porque los siguientes turnos no vas a tener mucha oportunidad. No lo voy a poner en guardia porque la poca puntería que tiene le va a hacer que le salte la guardia para nada. Y tiene lo de peligro cercano. Cuando vengan hacia él... Tú no vas a poderte poner en guardia, te lo digo ya. Johansen y Pedersen van a ir a por el primero. Vale, muerto. ¡Hombre! Sí, tú te vas a quedar aquí arriba mañana. Okamoto está haciendo un disparo de reacción. No sé a quién. Joder, cuántos vienen. Eh, lo he matado. Era el de arriba. ¿Y a ti no te deje en guardia? Ah no, pero Pedersen ya ha disparado. Bueno, vamos a empezar a limpiar. Tú me cae mal que estés ahí. Lo siento mucho. Doble toque, porque siempre se me olvida. Eh, tengo dos opciones por cien. ¿Quién está menos accesible? Probablemente ese de ahí. Vale, espérate. Eh, Johansen. Hola y adiós. 90% de crítico sin tener crítico ni nada. Te tengo que poner unos ojos nuevos, recuérdamelo Johansen, ¿vale? Eh, a ver si un día de estos... Wilson, tú ya subiste de nivel, pero... No, he llevado la cuenta. ¿Queda alguien? A ver, lo primero que voy a hacer va a ser curar. Con un poco de suerte, yo qué sé, tres días debajo o algo así, molaría que estuvieras para la siguiente misión, Okamoto. No me ha faltado de ninguna de las últimas y me gustaría que siga así. A ti te voy a poner en guardia, tío. No recuerdo por dónde más han caído. ¿Puede que por ahí atrás? No hace falta que me quede aquí. Voy a mirar. Hola. ¿Hay alguien? Ah, mira, está aquí detrás. Ahora lo sé. Se pone siempre en guardia. Moverme a lo loco tampoco ha sido la mejor idea, pero... Si no, no lo mato. Tampoco es una buena idea. 81%. Puede haberlo matado con Koenig. Me interesa que Koenig también suba de nivel, pero oye. Tenía que haber movido a Koenig, que tiene... ¿Ya? Eso es todo, eso es todo, amigos. ¡Vaya! ¡Dinero gratis! ¡Yuu! Bueno, depende de Okamoto. ¡Kamoto! ¿Cómo estás de lo tuyo? ¿Estás teniendo flashback del hermano muerto? Probablemente. Quieres unos días de bajas por motivos personales, pero no muchos, ¿eh? Que estamos ahora mismo en un poco jodidos. Mientras estés para la misión súper importante, guay, pero... ¡Cuatro días! No está mal. Creo que la siguiente misión llega a venir, así que eso es bueno. Muchas subidas de nivel. Estoy orgulloso. Marshall, ¿tú también? ¿Por qué no? Koenig. Tenía que haber matado más gente con él. Me arrepiento ligeramente. Coronel... Wilson. Primero del equipo. El primero que tuvimos. Ya era ahora también un poco, ¿no? O sea... Estás aquí ya vagueando. Las últimas misiones ahí de baja ya... Ya empezaba a oler que estabas nada más que en tu casa rascándote las bolingas. Las bolingas virtuales porque el cuerpo es robótico ahora y eso. No sé si te lo dije, pero con los brazos y las piernas te estirpamos también lo que viene siendo las joyas del juicio. O sea, las joyas reales. Así que... No sé cómo te las apañas, pero... Buen trabajo, supongo. Campo de absorción... Espérate un momento. Quieto, parado. Vale. A Pedersen le puse sensores de objetivos reactivos. Que la verdad, no está mal. Mola que cuando te disparen, dispares de vuelta. Pero... A este le quitan un poquito más. Además, la defensa no está siendo la mejor del mundo. A los robots ya le empiezan a quitar bastante vida. Pero... Le voy a poner hasta el campo de absorción, pero a los dos robots seguro que les aumento la vida. Les aumentaré la defensa con la mejora del robot cuando la pueda hacer, eventualmente. Si nos pagan algún mes de estos, os mejoro el robot. Voy a ponerle que le quiten como mucho el 33% de la vida máxima, que aún no es demasiado. Y va a ser menos de lo que le quitan ahora mismo. Así que... Buen trabajo. Ya puedes hacer que las coberturas normales, las coberturas medias sean como coberturas completas. Perfecto. Y Marshal... Puedes llevar más objetos de los objetos que... Oh... ¿Quieres granadas? Tengo granadas. Utiliza más objetos del objeto que quipe en el inventario. Y ahora que tengo dos ranuras, podrá utilizar a lo mejor dos granadas y... Y seis o cuatro botiquines, o no sé cuántos botiquines. Más botiquines. Más dinero, reducción del pánico. Me interesa saber... Esa reducción del pánico, ¿dónde es? Importante. Eh... En Sudáfrica, no. Bien. En Estados Unidos, que apenas... En Canadá. En Canadá, como tuviera nada más que uno de pánico, me voy a cabrear. Jefe central. Pero... Jefe central, Mr. Proper. Pero por lo demás, el dinero, gracias. Porque... No me voy a esperar ni al siguiente vídeo. Lo primero, porque es que se me va a olvidar. Va a ser otro transmisor de satélite, por favor. O sea... Lo necesito. Ya. Para luego es tarde. Tú construye. No preguntes calvos, ¿eh? Tú construye. Y... Ha subido de nivel, por fin ya, al máximo rango... Wilson. Wilson. Buen trabajo, Wilson. Eh... Vamos a ponerle... ¿Tengo alguna medalla? No, estas son tus medallas. Perdona. Por... Por... Por verlo. Necesito más medallas. Eh... Importante. Eh... Mr. Proper. Esta medalla... O sea... Esta partida era súper importante. Una medalla o algo así. Hubiera... Hubiera estado bien. Para la próxima vez. Para que vayamos así con más... Con más ganas. Eh... Medallas. Tú tú dame medallas y yo ya me apaño. Personalizar. Vamos a ponerle a por fin el apodo. Eh... Por votación popular. Va a ser... Va a ser... YOLO. Oliver Winson. Solo se vive una vez. Definitivamente. Eh... En mayúsculas tiene que ser... Porque si no, no es lo mismo. Me... Me... Me quedó un poco feo el mote. Pero... Eh... No llegaste a morir todavía. A... Aún... Aún espero el día... En el que mueras irremediablemente. Porque acabarás muriendo. O sea... Acéptalo. Vas a acabar muriendo. Como todos. Eh... Como casi todos. No. Van a morir todos. Parece que a lo mejor podemos ganar y eso. Pero... No. No van a empezar a abandonar países. Se va a ir esto a la mierda. Seguro que enseguida. Pero... Por ahora vas aguantando así que bien. Oye. No... No está mal. No está mal. Podría ser peor. Creo que no tengo nada más que hacer. Por ahora. Próximo día. Miraré a ver. Cosas y eso. Seguramente la misión de la operación encubierta. Siguen quedando seis días. Creo que la lista no se ha actualizado. Pero el próximo día a lo mejor la misión encubierta. Quién sabe. Tal vez sí. Tal vez no. A lo mejor me invaden otra vez. O vienen más alienígenas o alguna historia. Pero probablemente la operación encubierta. Así que el próximo día lo vemos. Nos vemos entonces. Adiós.